¡Vamos, Nicolás! Luego, Nicolás Núñez en el pivoteo y Esteban Fuertes en el 2 a 0, minuto 36. Va a empatar la Católica. El pivoteo es de Héctor Tapia. Claudio Muñoz es el que encuentra a Esteban Fuertes, que manda otro centro preciso para la cabeza de Esteban Fuertes. Que tras ese gol saldría lamentablemente lesionado con rotura de ligamentos en su rodilla derecha. Profundicia para el bicho y Fuertes tiene la empata aquí Colón. Fuertes la delante y remata. ¡Fuertes! ¡Gol! ¡Gol! Dos años después, en su regreso, Fuertes empata para el Zabalero. El cruce esmerado. Centro buscando a Fuertes y va para el de Marín. ¡Fuertes! ¡Gol! ¡Gol! Ramírez, Ramírez, Ramírez. El bicho y gol. ¡Gol! Fuertes frente a Asman. Fuertes, fuerte. ¡Gol! ¡Gol! Rápido Yola, llegó la pelota de Acosta al área. Buscando el bicho y Fuertes se tira por allí Capurro. ¡Gol! ¡Gol! Siorili, 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 Siorili. Pasaron dos de largo, fuerte. ¡Gol! ¡Gol! Rápido con la mano, Ramírez, Ramírez, Servici, fuerte. ¡Gol! ¡Gol! Tres del bicho y Iván Fuertes, el hombre de la tarde de Santa Fe. Arruca el pibe, Acosta, pelota para el bicho. ¡Gol! ¡Gol! Y de seguir su racha, goleadora fuerte, Fenda Islas. A Fuertes, a ver, Fuertes. ¡Gol! ¡Gol! Y va para Ramírez, y el ataque es buena. Ramírez girando para Fuertes, tiene el gol. ¡Gol! ¡Gol! Viene Capurro, Millore. Le manda la pelota al arqueo de Racing. Le va sacando Millore. Gol, señores. El saque de Millore, la pelota que pegan Fuertes. Se mete la pelota, lo grita Fuertes, doblete para él. Y está ganando Colón por 2 a 0. Todavía no se da cuenta, ¿no? Lo que significa ser el goleador de la historia de un club. Yo porque estoy en actividad. Pero lo escucho a mis hermanos que dicen, vos sos el goleador histórico y no te das cuenta. Nosotros lo vemos de afuera. Ya estás en la historia, no solo por ser el máximo goleador, sino porque también fuiste el primer goleador en la historia del fútbol de AFA de Santa Fe. Entonces tengo dos récords ahí en Colón, ¿no? Espero seguir ampliándolo a esto de ser un máximo goleador porque mi meta ahora es poder llegar a los 100 con esta camiseta.